Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora vicepresidenta, a la Comisión del Constitucional. Enhorabuena por el nombramiento y también, honestamente, enhorabuena por la exposición inicial. Se echaba en falta que volviera la política a la discusión en esta Cámara y creo que su intervención lo ha propiciado por los temas, por la amplitud de los temas, por la profundidad a la hora de tratar los temas y también porque yo creo que refleja una buena noticia que no tiene que ver con siglas de partidos y que no tiene que ver con identificaciones partidistas o con preferencias electorales, sino con la sensación de que, si bien casi todos los cambios, por no decir todos los cambios pendientes importantes en España, siguen pendientes, estamos, sin embargo, en un camino que nos permite abordarlos. Ha regresado la posibilidad de discutir de política y de avanzar en cosas en esta Cámara. No en todo estaremos de acuerdo, pero que se haya avanzado es una buena noticia. Yo creo que por fin hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo para desbloquear el legislativo y para sustituir a un Gobierno que trabajaba con miedo del Congreso, con miedo de su relación en el Parlamento y que trabajaba más bien para escapar o para impedir la acción del Congreso es una buena noticia. Yo creo que ahí se ha producido inequívocamente un buen comienzo, que tiene que ver con el levantamiento de los vetos que, en nuestra opinión, amordazaban una buena parte de esas medidas o medidas de mi grupo parlamentario que amordazaban la posibilidad de que nosotros hiciéramos el trabajo para el que somos escogidos. Quiero poner también en valor una reflexión política sobre el valor del Parlamento y del acuerdo, una reflexión política de cuño republicano sobre el valor de la democracia como un ejercicio de deliberación, de lograr acuerdos políticos y de dotarnos de buenas instituciones que hagan que la ley del más fuerte se sustituya por la ley del más débil. Para nosotros eso es la democracia, que la soberanía popular pueda construir la ley del más débil. Para eso es imprescindible la construcción de mayorías que nos saquen de la situación pantanosa, diría, por la cual se había instalado un clima en la sociedad española por la cual la política no valía para nada. ¿Acaso el mejor servicio que podamos hacer en estos primeros meses de lo que yo creo que es un gobierno, y luego lo explicaré, que tiene carácter de transición, es devolver a la sociedad española la idea de que la política sí que sirve para transformar cosas? Usted tiene como cometido, se encarga de la relación con las cámaras y de la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo. Eso tiene, en mi opinión, dos tareas. Una primera, que es restañar la relación entre el legislativo y el ejecutivo, que estaba muy dañada por estos años, ya digo, por un gobierno que gobernaba fundamentalmente de espaldas o con miedo a la Cámara, y, en segundo lugar, el de construir mayorías y construir acuerdos. Y me parece que esto es el centro de la cuestión, y como usted ha hecho una exposición de carácter netamente político, lo haré también en ese sentido. Nadie discute, o muy pocos discuten, y los que lo discuten creo que no se han leído de la Constitución, digamos, la legitimidad del actual gobierno. Eso no significa, sin embargo, no notar que el gobierno nace con una situación, digamos, de una cierta fragilidad. Esa fragilidad no tiene que ver con debilidad política, tiene que ver con que la mayoría, los 180 diputados que permiten que haya un cambio de gobierno no son todavía una mayoría política. Fueron una mayoría coyuntural. Esa mayoría política, para el cambio político en España, está por construirse. Está por construirse y no se puede dar por sentada. Y nadie puede permitirse el lujo de creer que van a volver los tiempos en los que las mayorías se actualizan solas o se referendan solas. Esa mayoría, insisto, está por construirse y está por articularse. Yo creo que existe tímidamente en el imaginario colectivo español, que la gente percibe que ha habido un entendimiento que permite desbloquear las cosas. Pero esa mayoría, ese bloque progresista posible, hay que construirlo, hay que articularlo, hay que darle referencias, hay que darle horizontes y hay que darle propuestas que lo hagan caminar. Porque, en mi opinión, ustedes se van a encontrar, ya se han encontrado, por parte de los grupos y de los sectores más conservadores, se van a encontrar una oposición muy dura. Y a una oposición de ese estilo, que es perfectamente legítima, uno solo puede responder avanzando. He dicho en otras ocasiones que, en mi opinión, este gobierno es como una bicicleta y cuya estabilidad depende de que avance, y de que avance mucho. Y eso tiene que ver con la valentía a la hora de llegar a acuerdos, a la hora de poder avanzar. En ese sentido, usted lo ha resaltado y estamos completamente de acuerdo. Nosotros creemos que la democracia española está profundamente herida por un tema del que se habla poco, que es que la gestión neoliberal regresiva, egoísta e ineficaz de la crisis nos ha dejado rotos como país. La igualdad de oportunidades, la cohesión social, la posibilidad de imaginar que las siguientes generaciones tienen un futuro al menos similar al que tuvieron sus padres, ha quedado seriamente dañada. Y ese era uno de los fundamentos fundamentales de que la gente sencilla le tuviera confianza a las instituciones. La posibilidad de un futuro más libre de miedo, más libre de privación, más libre de pobreza. Hoy eso está seriamente dañado en un país que se ha oligarquizado mucho. Nuestro país hoy es más desigual. El reparto de poder entre la cima de la pirámide y el conjunto de la pirámide hoy es mucho más desigual y eso nos hace más débiles económicamente, eso nos hace más débiles políticamente y eso nos fragmenta socialmente. Eso significa que la tarea fundamental de cualquier fuerza política que se quiera llamar progresista es equilibrar la balanza, una balanza que está muy desequilibrada, marcadamente desequilibrada, no por tormentas financieras, no por elementos climáticos. Está marcadamente desequilibrada porque se han hecho políticas para desequilibrarla, porque se han hecho políticas decididas para erosionar la capacidad de negociación, de presión política y de defensa de sus derechos de los de abajo, en favor de los que han salido muy ganadores de la crisis, de los que salen de la crisis habiendo ganado mucho más poder y riqueza de aquella con la que entraban. En ese sentido, nos parece que la tarea fundamental es la de blindar los derechos sociales y hacerlos irreversibles. Irreversibles. Irreversibles es blindarlos en el ordenamiento constitucional de tal manera que nunca haya un mal gobierno que vuelva a tener la tentación de hacerle pagar a la gente trabajadora de nuestro país la posibilidad del ajuste para intentar salir de la crisis compitiendo por abajo. Ese es un camino injusto, es un camino cruel y, además, es un camino ineficaz. Bien, no queremos que ese camino se pueda transitar. Queremos lograr un gran acuerdo político en España para que podamos blindar una parte de los derechos sociales que han sido erosionados, del contenido de la Constitución que hoy ha sido, si no derogado, si puesto casi en suspenso. Se lo tengo que decir, también puesto en suspenso fundamentalmente por una medida que prácticamente deja las políticas, la posibilidad de políticas keynesianas fuera del ordenamiento constitucional, que fue la modificación del artículo 135 de la Constitución española. En ese sentido, las medidas para financiar la dependencia, las medidas para revalorizar ya las pensiones, no este año, porque el Gobierno necesitara para un acuerdo para sacar los presupuestos del Gobierno anterior, sino para revalorizarlas y asegurar que siempre crecen como mínimo los precios. La derogación de la reforma laboral, básicamente para que devuelva el derecho a tener derechos a los centros de trabajo, que hoy se ha sustituido por una cosa que se puede llamar de muchas formas, y a veces se llama con términos en inglés y con términos medio tecnológicos, y que es el feudalismo. Si tú no quieres este trabajo, tengo a 400 que lo están esperando. Eso ya lo conocieron nuestros abuelos, el señorito eligiendo en la plaza quien trabaje ese día, el que se ofrezca por menos jornal. Hoy con términos ingleses, modernos y muy sofisticados, y que parece que está muy bien, y que es en realidad el retorno al feudalismo. Hay que derogar, al menos la última reforma... Nosotros ya sabemos que queremos derogar las dos reformas laborales, porque hay que recuperar la capacidad de negociación de los trabajadores en el seno de las empresas, que es la única manera de evitar la erosión, el desgaste salarial y de las condiciones de vida, por cierto, que nos ha colocado en el callejón sin salida de que las pensiones hoy sean mucho más difícilmente sostenibles, no porque no haya suficiente gente trabajando, sino porque la gente que trabaja, trabaja en peores condiciones. Así que no podemos sostener las pensiones de nuestros mayores. Para revertir los recortes, tenemos la duda de la relación de este Gobierno con Bruselas. Bruselas parece que nos ha dicho que para los siguientes presupuestos del 2019 quiere 15.000 millones más de recortes. Queremos saber cómo va a ser esa negociación, porque este camino ya lo conocemos y no nos creemos que, cavando más hondo, se salga del hoyo. Sobre la previsión del déficit, no sabemos si ustedes se van a ajustar a la que hacía Bruselas, de estipularlo más o menos en el 2,6%, o a la que hacía el anterior Gobierno, a nuestro juicio poco realista, del 2,2%. Y si se basan en la del 2,6% de Bruselas, si tienen la voluntad de renegociarlo para explicar que necesitamos un programa que nos ayude a restablecer la renta disponible de los hogares, que será la única manera de salir de la crisis restaurando el consumo interno, o si, por el contrario, si quieren obedecer los mandatos de Bruselas, tienen algún plan para reducir el déficit por el otro lado, con una política de incremento de ingresos, que, en nuestra opinión, tiene que apuntar a un sitio de manera preferente, que es a que los más ricos en España paguen lo que deben. Y aquí la discusión sobre los impuestos siempre se falsea. Siempre se dice que los impuestos hay que bajarlos o subirlos. En nuestro grupo no nos hacemos esa pregunta, nos hacemos otra, ¿a quién? Bueno, pues en España los pensionistas, los autónomos, las pequeñas empresas y los trabajadores ya pagan suficiente. Los que no pagan suficiente son los millonarios que pagan menos que sus socios en Francia o en Alemania. Pues hay que explicarles, de forma muy normal, que si quieren un Estado desarrollado con capacidad de inversión, con cohesión social, con vertebración territorial y con infraestructuras a la medida de Francia o Alemania, ellos tienen que pagar impuestos a la medida de Francia o Alemania. Y con respecto a la cuestión de la igualdad, que le agradezco mucho que, aunque lo va a exponer en otra comisión, nos lo haya tratado, no como una política sectorial, sino como el corazón de la transformación política que tenemos que hacer para ser una democracia de calidad, usted sabe que nosotros nos astuvimos en el pacto de Estado, no porque no estuviéramos de acuerdo con la letra, sino porque dijimos que la letra sin recursos iba a ser un brindis al sol. Y, por desgracia, así lo ha sido. No se ha cumplido ninguna sola de las recomendaciones que se estipularon. Queremos saber qué medidas se van a implementar para que se cumplan, algunas de ellas, y si ustedes trabajan con la previsión de los 80 millones o de los 200 millones que se comprometieron y de dónde se van a sacar, porque ni siquiera se ejecutaron la ínfima cantidad presupuestada para una cuestión que debería ser un motivo de conmoción nacional todos los días. Nuestro país está fallando en garantizarle la seguridad, la libertad de movimiento y la integridad física casi a la mitad de los españoles. No se me ocurre un problema de mayor calado y que mereciera más atención inmediata y decidida. Con la cuestión de la vertebración territorial, la crisis política en España no es parcelable, en nuestra opinión. Así que uno no se puede ocupar de la crisis que tiene que ver con la fractura social o con la fractura política, esperando que ya haya mejores condiciones para ocuparse de la crisis territorial. Es imposible, hay que abordarla. Hay que abordarla, en primer lugar, porque el conflicto político en Cataluña ya ha tenido, porque no es una cuestión solo catalana, el conflicto político en Cataluña ya no se ha tenido durante un año parada la política española en la que no se podía hablar de ninguna cosa. Así que no va a haber renovación política en España si no afrontamos con valentía un problema político que tiene que ver con la plinacionalidad del Estado y que está manifestado con particular intensidad en Cataluña. No solo por convicciones democráticas, que yo creo que ya hay con toda normalidad, sobre todo entre las nuevas generaciones de españoles, caen más españoles, que son españoles y que no le tienen miedo a decir que en España conviven diferentes identificaciones nacionales. Nosotros no creemos que los derechos sean solo de los individuos, creemos que tienen derechos los individuos y las sociedades, por eso nos dotamos de constituciones que empiezan con We the People, no solo We la suma de individuos. Nosotros creemos que tienen derechos los individuos y las colectividades y que no tenemos miedo a que se discuta. De hecho, creemos que es un tema que no se puede esconder debajo de la alfombra. Sabemos que ahí el Gobierno va a recibir ataques muy duros y que ahí el Gobierno tiene que elegir claramente sus aliados, claramente con quién quiere emprender la discusión, que será una discusión que tendrá que incluir a todos, pero que habrá que abrirla y que habrá que abrirla, en nuestra opinión, con normalidad. Se pueden ir haciendo, mientras tanto, cosas. Hemos visto ya que las sentencias judiciales, si alguien tiene alguna duda, no arreglan los problemas políticos. Hoy España y Cataluña están más lejos. Así que la acumulación de sentencias judiciales no sirven para solucionar problemas afectivos y políticos. Habrá que emprender medidas políticas, y esas medidas pasan por acabar con las medidas de excepcionalidad democrática, por restituir todas las instituciones y toda la autonomía política que le pertenece, según su estatuto, a Cataluña, y por empezar a restablecer algunas de las instituciones bilaterales, la comisión bilateral, por ejemplo, entre el Gobierno de España y la Generalitat, que permita empezar a destrabar algunos de los temas que llevan años parados. En ese sentido, me gustaría preguntarles si ustedes van a apoyar también la revisión o la retirada de algunos de los recursos que, en nuestra opinión, de forma abusiva, el Ejecutivo anterior planteaba sistemáticamente ante el Constitucional para, de facto, dejar sin efecto la autonomía política de Cataluña. Y, con respecto a la vertebración territorial, solo dos cuestiones más. El sistema de financiación autonómica. Yo sé que ustedes han dicho que no lo van a abrir ahora, pero yo creo que ese es un debate que hay que ir abriendo con normalidad, porque, de facto, por mucho que se reconozca la autonomía de las comunidades autónomas, si se congela o se chantajea con sus recursos, se está cancelando la autonomía a entidades que son estatales. Y, en segundo lugar, y de manera muy imperiosa, la mal llamada ley de sostenibilidad y racionalización de las entes de las administraciones locales, la ley Montoro, que, de facto, está asfixiando a las entidades municipales. Y que ha producido ya una recentralización que no ha pasado por ninguna discusión política. Si el señor Montoro quería recentralizar el sistema político español, nos lo tenía que haber dicho y lo votábamos. Lo que ha hecho ha sido no decirlo y operarlo por la vía de las finanzas, impidiendo a los ayuntamientos gastar recursos que son suyos, que son de los vecinos, fruto, en muchos casos, de los esfuerzos que han hecho los vecinos y que hoy no pueden gastar. Eso está lastrando la democracia española y la posibilidad de desarrollo de los entes locales, que se ocupan de no pocos servicios importantes para el ciudadano. Lo sabemos bien en el Ayuntamiento de Madrid, lo sabemos bien en el Ayuntamiento de Barcelona. Les queremos plantear qué opinan ustedes a este respecto. Ya hay mayorías para ello. Nos debemos poner a trabajar, en nuestra opinión, de inmediato para tirar atrás la ley Montoro y restablecer la autonomía de los municipios. Y ya telegráficamente, porque creo que estoy prácticamente fuera de tiempo, me debe quedar un minuto, ¿verdad? La vertebración territorial para nosotros tiene que ver también, se creo, creo que en el… no recuerdo el año. Usted tiene bajo su mandato, creo recordar, el comisionado para el reto demográfico, que nos interesa particularmente. ¿Qué medidas para evitar la despoblación de España en una construcción de una geografía política y humana absurda, que no es sostenible, que toda la población se concentre en tres megalópolis y vaciemos todo el país? ¿Qué medidas políticas, económicas y sociales para evitar la despoblación y qué medidas para incentivar la… que en España formar una familia no sea un deporte de riesgo? Con respecto a la ley electoral. Mire, usted, hemos llegado a algunos acuerdos, pero hace falta más valentía. Hemos llegado a acuerdos para el voto rogado, hemos llegado a acuerdos para el voto de las personas discapacitadas. No es suficiente. Hace falta más valentía ahí. Y hace falta escuchar a toda una España que desde hace mucho tiempo quiere que el resultado en los escaños se parezca más al resultado en los votos. Hasta ahora se decía que eso podría poner en peligro la gobernabilidad, porque se ve a varios partidos y vamos a tener que pactar y no iba a ser posible formar gobierno. Miren ustedes, en esa situación ya estamos. Así que no hay excusa para evitarlo. Nosotros creemos que hay que avanzar hacia una reforma de la ley electoral que sincere la representación institucional de acuerdo con lo que los españoles votan. Hay que cambiar la Constitución en el medio plazo. De inmediato nosotros hemos dicho que con cambiar la fórmula electoral, cambiar de Dond a Sanlagui, podemos avanzar mucho, sustancialmente, en tener un Parlamento que se parezca más a España. Memoria histórica, y cierro con esto. Para nosotros no es una cuestión de memoria, es una cuestión de presente, de normalidad democrática. Es una cuestión de que si el Estado español es un Estado democrático, los Estados democráticos no homenajean, no tienen calles, no tienen monumentos y no rinden pleitesía ni tributo a dictadores, ni a torturadores, ni a genocidas. No se hace, no se hace en ningún otro país. Y como no se hace en ningún otro país, queremos avanzar hacia la normalidad democrática. Tiene que ver con el Valle de los Caídos, que deje de ser un monumento solo a la dictadura y que comience a ser un monumento de reconciliación y de memoria. Estamos de acuerdo. Tiene que ver con que es una vergüenza que seamos el segundo país del mundo en fosas comunes, que no están desenterradas. Esto es una vergüenza y esto indica una discusión con el pasado que se tiene que dar para normalizarlos. Y yo creo que ya nuestra generación lo ha normalizado. No entendemos que se le sigan dando sobresueldos a los torturadores del anterior régimen. No entendemos que se le sigan dando financiación a la Fundación Francisco Franco. No entendemos que se colabore poco o nada con la justicia argentina cuando está pidiendo extradición para algunos personajes que cometieron delitos de lesa humanidad contra quienes en España luchaban por la libertad. Insisto, yo no soy nada a la melancolía. No es una cuestión de discusión del pasado ni de nostalgia. Es una discusión de normalidad democrática. Es un reto que se puede abordar ya. Saben ustedes que nos van a encontrar para normalizar en nuestro país lo que ya es normal en las conciencias. Les pedimos ahí de nuevo valentía, coraje y saben que si lo tienen nos van a encontrar. Muchísimas gracias.